Nos saludamos y rumbo a la familia musical de Tabasuna, Jalisco. Le he llamado a dar las gracias por estar esta noche con nosotros. Nos esperamos a la paz de la toda la compañía de su familia. En la batería, mi hermano Luis Felipe. En los teclados y percusiones, el compositor de este grupo, mi hermano Freddy. En el bajo y primer amor, y compositor de algunas canciones de familia musical también, mi hermano Francisco Agujarín. Y nos sentamos su voz, y le estaba en este rumbo, mi hermano Fernando. No olvido yo sin estar nuevamente con ustedes aquí en Compaña. Y esperamos que nuestra música se quede en el corazón de todos ustedes. Somos desde Tabasuna, Jalisco. ¡Familia musical! ¡Familia musical! ¡Familia musical! Gracias por ver el video.